Si se desconchan los muros de ti Y han salido humedades, derribalos Tampé las normas y quiebra la ley Bebe en la calle, emborrachate De mi vida fabricada en tu corazón Márquete fuerte, pero no pares De mi rock and roll, no pares De mi vida mejor, no pares De mi vida ser rock and roll, no pares De hacer el amor Si te señalas por no ser igual Por ser el raro de tus pintas de antisocial Si la penchera hace clave del sol Sube el volumen mejor No pares, yo y rock and roll No pares, todo te lo mejor No pares, tú leyes el rock and roll No pares, no pares De hacer el amor No pares, tú leyes el rock and roll 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 Somos los hijos del blues y del rock Llevamos la libertad tatuada en la piel Una guitarra nos hace el amor No dejes de poder ir No pares, no hay ropa en el rock 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 No pares, no hay ropa en el rock